En portuguesa, más de 300 carnicerías podrían cerrar debido a las multas impuestas por la Superintendencia de Precios Justos. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Manuel Eduardo Pita aseguró que están trabajando a pérdida porque el precio regulado es inferior al de los mataderos. Pocas veces o nunca recibimos las facturas legales donde se establezca el precio que estamos pagando, sino que nos colocan un tiquecito por encima donde eso es lo que tenemos que pagar. Y entonces nos dirán, pero ¿por qué lo compran a ese precio si no es legal? Porque nosotros tenemos que trabajar, vivimos desde eso. Precisó que las fiscalizaciones no deben ser en un solo eslabón de la cadena de distribución. Paren por favor las fiscalizaciones, que las detengan mientras estamos en esta mesa de diálogo y mientras se logra acordar un precio real para nosotros poder seguir trabajando. Porque si nos siguen multando, las multas van entre mil unidades hasta cuatro mil. Indicó el representante de los carniceros del cono sur de la entidad que espera que el Ejecutivo Nacional revise detalladamente el precio justo de los productos cárnicos para que el sector pueda obtener márgenes de ganancias razonables para poder seguir operando aquí en la región llanera. En el estado portuguesa, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión.